adelante os vamos a enseñar un espectacular piso en la calle grande gracia en el número 102 muy cerquita de lo que es la travesera de gracia y es un piso muy grande que dan al patio de manzana y a la calle grande gracia ahora lo veréis empezaremos si queréis por la parte de grande gracia aquí tenemos una habitación muy especial es estar aquí que es una habitación tipo suite con vestidor y tiene un tipo balconada típico de los pisos de la zona de gracia con unas listas espectaculares encima de la calle grande gracia al salir un poquito así al exterior en comparación con el resto de balcones normales tienes una vista panorámica de todo lo que es la calle grande gracia justo tenemos uno de los restaurantes más famosos de barcelona el restaurante gota fumeiro bueno esta es la habitación principal es una habitación tipo suite y dentro tenemos este espacio que está destinado como vestidor con una zona de estantería y una zona para colgar muy amplia y desde aquí accedemos directamente al al baño con una ducha muy chula así instalada en las manos y también con salida exterior desde aquí mismo desde ese baño tenemos una puerta desde este baño se puede hacer desde la suite pues desde está desde el pasillo y vamos a salir del pasillo volvemos aquí dejamos la suite principal y aquí tenemos otra habitación amplia con un gran armario cortado de tres cuerpos y un balcón también a la calle grande gracia aquí tenemos dos habitaciones hemos visto un baño esta zona muy bonita que tienes la puerta de madera restaurada y también está en este esta cristalera con madera restaurada que es preciosa está justo en la entrada vale y es un espacio que también se puede habilitar como una pequeña zona de estudio si se quisiera aquí tendríamos la tercera habitación también una habitación muy amplia con armarios empotrados en este caso un armario de cuatro cuerpos y también con una ventana exterior aquí tenemos el segundo baño hemos visto el primero que era un concierto suite aunque tenía acceso común y éste sería el baño dijésemos común para el resto de habitaciones aquí tenemos una habitación de lavado para la lavadora ahora están los temas de cual estamos guardando las cosas de pintar que el piso se repinta para entregarse totalmente recién pintado aquí tendríamos ya lo que es la cuarta habitación que tenemos es una habitación pequeñita que puede utilizarse como despacho o como habitación individual la cocina equipada con horno con campana extractora y con encimera de cuatro fuegos y espacio para poner un combi de 60 por dos metros y lavavajillas recordar que la zona de lavadora está en el cuarto anexo y aquí tenemos una de las piezas de la casa también aparte de la suite principal que es este salón con comedor con salida a una en la casa cubierta instalada hechos con volta catalana con viva de madera junta un poquito en la comodidad de una reforma funcional con los detalles de originales del piso reformados en esta zona exterior también es muy agradable como una especie de estudio zona de estar con vistas al patio de manzana que tiene mucha luz y también arbolitos y para los patios de las plantas bajas de otros vecinos con mucha entrada de luz y nos falta volver la habitación otra que la quinta habitación si se necesita tienes de hecho seis armarios y espacio para poner una habitación doble y también salida directamente a este a esta terraza cristalada este es el piso espero que os haya este es el piso espero que os haya gustado y está disponible para alquilar a partir de allá estamos en contacto un saludo